Este lunes 15 de mayo, día del maestro, cuando exigió al gobierno de Peña Nieto y al secretario de educación, Aurelio Nuño, encarcelar a los dirigentes sindicales de Oaxaca, Michoacán y Chiapas. No más fintas, Aurelio, goles. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces, hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18, como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga. Trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuencias. Y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de tu derecho.